Hombre enamorado Abandones a tu gente por una mujer Decirte adiós me causa tanta tristeza Vete a perder la cabeza por alguien que no merece tu amor Me causa tanta tristeza vete a perder la cabeza Por alguien que no merece tu amor Me causa tanta tristeza vete a perder la cabeza Por alguien que no merece tu amor Hombre enamorado Lo repites el pasado con otro error No seas tan impulsivo Debes ser más precavido Y brindar tu amor Decirte adiós me causa tanta tristeza Vete a perder la cabeza por alguien que no merece tu amor Me causa tanta tristeza vete a perder la cabeza Por alguien que no merece tu amor Me causa tanta tristeza vete a perder la cabeza Por alguien que no merece tu amor Decirte adiós me causa tanta tristeza vete a perder la cabeza Por alguien que no merece tu amor Decirte adiós me causa tanta tristeza vete a perder la cabeza Por alguien que no merece tu amor Por alguien que no merece tu amor Me causa tanta tristeza vete a perder la cabeza Por alguien que no merece tu amor Me causa tanta tristeza vete a perder la cabeza Por alguien que no merece tu amor Me causa tanta tristeza vete a perder la cabeza Por alguien que no merece tu amor Me causa tanta tristeza vete a perder la cabeza Por alguien que no merece tu amor Me causa tanta tristeza vete a perder la cabeza Por alguien que no merece tu amor Gracias.